Este paso consiste en enrollar y desenrollar nuestro cuerpo, vértebra por vértebra. Al hacer el roll down, la cabeza es lo primero que baja. Y al hacer el roll up, la cabeza es lo último que llega. Este movimiento se puede hacer con las piernas estiradas o flexionadas. Bolita estrella son posiciones que se encogen y se expanden. Cuando se encogen, el cuerpo hace una posición fetal. Y cuando se expande, el cuerpo imita a una estrella, extendiendo brazos y piernas. Este paso sale de una bolita hacia una cuarta posición muy breve, para posteriormente ponernos de pie. Esta es una posición invertida, donde el cuerpo se apoya, principalmente en el hombro, la cabeza y los brazos. Las piernas pueden estar en el piso, como también pueden estar suspendidas en el aire, gracias a nuestra fuerza abdominal. En la vela, invertimos nuestro cuerpo, apoyándonos en la cervical, la cabeza y los codos. Y utilizamos la fuerza de nuestro abdomen para mantenernos. El arado consiste, en esta misma posición, con la diferencia de que extendemos nuestras piernas hacia el piso, pasando por encima de la cabeza. La rodada, parte de la posición de bolita para moverse continuamente por una parada de hombros, hacia un arado, hacia la parada de hombros del lado contrario, para volver a bolita y centro en estrella. La rodada, parte de la posición de bolita para moverse continuamente por una parada de hombros, para volver a lavar con el cuerpo paramillos,